El Ayuntamiento de Valencia, con la colaboración del Grupo de Voluntarios GEA, organizó ayer por primera vez una jornada de limpieza de colillas en las playas del Cabañal y la Malvarrosa. El objetivo no es otro que concienciar a los bañistas del daño medioambiental que provocan los restos de los cigarrillos, que pueden permanecer en las playas durante mucho tiempo, contaminando las aguas y la fauna. Pues Miguel Ángel Belver es el coordinador del Grupo de Voluntarios en Valencia, de GEA. Buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, buenas tardes. Bueno, nos comentaban ahora Nacho y Carmen, nuestros compañeros, lo que hicisteis ayer gracias a ese encargo del Ayuntamiento de Valencia. Aunque no sé si realmente fue el Ayuntamiento el que os lo ha pedido a vosotros, o vosotros que también visteis la situación en la que se encuentran algunas playas, no solo de Valencia, porque es algo que yo creo que ocurre en todas las costas españolas. O sea, ¿de quién fue la propuesta de limpiar las playas? Bueno, eso yo creo que no sería lo importante. Pero vamos, la verdad es que el Grupo GEA de Voluntariado forma parte de Itaca Espacio Cultural, y que es también una asociación no gubernamental. Entonces, nosotros pensamos en que sería bueno hacer una limpieza de un espacio público, y aquí en Valencia las playas son muy importantes, pensando un poco antes de que se iniciara la campaña. Pero para que nuestra acción tuviese también una utilidad, nos pusimos en contacto, en lugar de hacerlo por una iniciativa propia nuestra, nos pusimos en contacto con el Ayuntamiento para ver cuál era la mejor forma de colaborar, de manera que fuese lo más necesario. En este sentido fue que después de este contacto, pues nos propusieron hacer una limpieza en el Cabañal y en la Malvarrosa, que es lo que se realizó ayer. Es la primera vez, ¿no, Miguel Ángel, que hacéis algo parecido a esto? Sí, en realidad esta es la primera jornada de sensibilización ambiental que se ha llevado a cabo de limpiezas y de playas, ¿no? De colillas, exactamente, que fue lo que nosotros fuimos a recoger. Tengo que decir que nosotros no es el único área donde participamos en medioambiente, sino que también hacemos ayuda social y voluntariado de emergencias. Sin ir más lejos, ahora estamos haciendo un curso de voluntariado que está patrocinado por Itaca Espacio Cultural y por el Club UNESCO, donde se está formando a jóvenes para hacer voluntariado internacional en países tanto de Sudamérica como de África y Asia. Lo digo un poco porque en este caso es el medioambiente, a lo mejor, donde más se puede notar las acciones aquí en nuestro país. Y en ese sentido fue como decidimos hacer esto y, bueno. No sé si nos puedes explicar a grandes rasgos cómo fue la jornada de ayer. ¿Cuántos voluntarios fuisteis y de qué manera ibais recogiendo las colillas? Pues nosotros nos pusimos en marcha 26 voluntarios y nos pusimos en contacto con el servicio de playas que tiene allí una biblioteca pública en la misma playa, en la playa del Cabañal. Y ahí fue donde empezamos con unas salabres, unas redes, que son muy útiles para hacer este tipo de trabajos. Hicimos un recorrido de unos dos kilómetros de playa en donde abrimos un abanico de un frente de limpieza e íbamos recogiendo todas aquellas colillas que se iban cruzando en nuestro camino. Bueno, la gente que nos veía pues le llamaba la atención y pues nos animaban a que siguiéramos haciendo ese trabajo. Estaban con nosotros, así nos apoyaban en ese sentido. Y cuando estuvo hecho todo el tramo que teníamos para limpiar, lo que hicimos fue el reparto de unos trípticos que ha publicado el Ayuntamiento de Valencia y que nos encargamos de distribuir entre los usuarios. Porque en realidad el recoger las colillas en sí mismo, aunque es necesario, no es el fin. La idea sería que los usuarios se conciencien de que las colillas no tienen posibilidad de recuperación con las máquinas de limpieza, que a lo mejor la gente no lo sabe. Claro, porque Miguel Ángel, no sé si usted es fumador o no lo es, pero... Pues yo no soy fumador, pero lo he sido. Entonces tampoco es que nosotros estemos haciendo una campaña contra los fumadores, no se trata de que no se fumen. No, no, es la educación, eso es verdad, está claro. Sino que se tenga un poco de respeto con el medioambiente y con los demás y se recojan las colillas y se tiren en el lugar adecuado. Pero a lo mejor, Miguel Ángel, no sé si vosotros pensáis que un fumador está en la playa tranquilamente, se fuma su pitillo y después coge y tira la colilla. Pues es verdad que hay gente que va con su cono, este de plástico, lo tira ahí y no hay ningún problema. Pero hay otros que a lo mejor lo tiran directamente a la arena, pero porque piensan que será limpiado al día siguiente, que pasarán esos tractores, que pasan a la madrugada y limpiarán la arena. Pero en este caso no es así, ¿verdad? O sea, los tractores no pueden limpiarlo. Y eso es lo que nosotros intentamos hacer con esta jornada de sensibilización. Que la gente se dé cuenta de que esas colillas no desaparecen, sino que quedan ahí y se van acumulando, ¿no? Bueno, es cierto, y ese fue uno de los objetivos, difundir que hay posibilidades de pedir esos conos en los kioscos que están en el Cabañal y en la Malba Rosa, esos kioscos de bebida que están instalados allí, se llaman kioscos mar y sombra, y que están expresamente, tienen esos conos disponibles para los usuarios de manera gratuita. Así, bueno, pues hay gente que ya sabiéndolo los puede utilizar. El problema es que a veces la gente, por falta de información, pues no llega a comportarse como debería, ¿no? O sea, que podemos decir también por la información que vosotros habéis estado dando, brindando en esos trípticos de los que nos hablabas, que una colilla, cuando una persona está tirando una colilla a la arena de la playa, bueno, a cualquier sitio, o sea, no es biodegradable y tarda como 10 años en deshacerse, luego además hay peligro para la fauna marina, con lo cual, o sea, nosotros desde aquí también lo decimos, ¿no? Para que no nos encontremos también en la playa, ya por educación, porque por curiosidad, Miguel Ángel, ¿cuántas colillas encontrasteis? Pues nosotros retiramos 12.000 colillas. 12.000 colillas. Bueno, prácticamente en unas tres horas que estuvimos allí y estuvimos haciendo un tramo de la playa, obviamente el del Ayuntamiento de Valencia, que fue quien lo promovió y con quien estuvimos trabajando. Pero eso es algo que se puede hacer extensivo a cualquier playa. Entonces, se pueden llenar continuamente contenedores y contenedores. Allí cerca hay papeleras y no se trata de ir cada vez a tirar una colilla, pero sí tener la precaución de recogerla y cuando uno se marcha a tirarla. Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos. Miguel Ángel Belver, coordinador del Grupo de Voluntarios GEA, que como bien acabamos de explicar, pues bueno, ya ayer fue la primera jornada de limpieza, pero sobre todo de concienciación de dos de las playas más importantes de Valencia. Muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.